Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy os traigo un ritual para cuando hemos hecho un amarre, un endulzamiento y la cosa va un poquito lento. Esto es para una suscriptora, para Sandra, que le está yendo la cosita un poquito lenta. También ha habido otra suscriptora que me ha dicho ¿qué puedo hacer de mientras? Pues esto, vamos a coger un bote con agua, un bote, un vaso sin dibujos con agua. En un papel blanco vamos a poner el nombre de ella con fecha de nacimiento, el nombre de él con fecha de nacimiento y detrás vamos a escribir tres veces la palabra ven a mí, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y delante están los nombres de esta pareja. Ahora vamos a coger y vamos a echar canela en polvo, como dos cucharadas bien generosas. Con un utensilio de madera. Vamos a mover en el sentido de las agujas del reloj. Ahora doblamos el papel en una, dos y tres, siempre hacia nosotros, lo metemos y seguimos dando vueltas en el sentido de las agujas del reloj. Ahora meteremos dos hojas de laurel. Sabéis que el laurel es muy poderoso porque hace que se cumplan los deseos. Meteremos una, meteremos dos y vamos pensando como esa persona viene hacia nosotros. No para de pensar en nosotros. Ahora mismo mientras estamos dando vueltas a esta persona, la cabeza le va a ir dando vueltas. Le vamos a venir al pensamiento. Es muy sencillo pero muy, muy efectivo. Cuando acabemos, ¿qué vamos a hacer con este frasco, con este vaso? Lo tenemos que dejar debajo de nuestra cama o al lado de la cabecera. Yo lo voy a dejar en mi habitación de rituales para Sandra. Esto es un refuerzo de su ritual para que vaya más rápido. Vosotros lo tenéis que dejar lo más cerca posible de donde estéis durmiendo. Si tenéis al marido al lado, pues lo entiendo. Metedlo en el cajón de la ropa interior. Hacéis un huequecito y lo miráis. Yo no critico, yo lo respeto todo. Yo os doy aquí ideas. Es súper efectivo. Aparte hace un olorcito maravilloso. Pero es muy, muy efectivo. Para cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis cómo contactarme. Muchísimas gracias.